Gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Ede Saegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras tres radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11-22-62-7728 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Conectate a Radio Sónica y ponete en red con nosotros. Seguinos en Instagram. Arroba Radio Sónica. Radio Sónica. Conectados. Las 24 horas. Llegó el momento de hacer las cosas a nuestra manera. A nuestra manera. Con idea, conducción y producción general de Graciela Gómez Traverso. A nuestra manera. Gracias por ver el video. Ayer, 20 de junio, celebramos el Día de la Bandera. Siento un amor infinito y un orgullo que tampoco tiene límites por ella. Y siempre, siempre, en tantos años de programa, los invito a que pongan en su balcón, en sus ventanas, en el auto o en el molino, como lo pone Hernán Ocampo, la bandera argentina. Yo soñaba con despertarme el 20 y ver los balcones con banderas, las ventanas. Pero no, no fue así. Y me dio una gran tristeza. Y hay algo que hay que reconocer. A mí me encanta el fútbol. Muchísimo. Y me doy cuenta, y ustedes también se darán cuenta, que nos representa más el fútbol que la bandera. Y nosotros debemos rendirle un gran homenaje. Un gran homenaje a ese hombre que fue el general Belgrano. Ese mismo, que murió tan pobre, que debió pagarle al médico que lo atendió con su reloj. Y no tocó un solo centavo para su beneficio. Y todo el dinero que ganó, lo donó para el ejército y para crear escuelas. Dentro del día de la bandera hay algo que quiero destacar y me pone muy feliz y me enorgullece. Que después de muchísimos años, el presidente y su gabinete fueron al acto en homenaje a la bandera, a la ciudad de Rosario. Eso es fantástico. Porque durante años, ninguno se hizo presente en Rosario. Y hay algo que tenemos que tener presente también. Que es honrar y respetar nuestros símbolos patrios. Y saber que si hay algo que nos identifica, es esto. La bandera. Porque los presidentes pasan, los ministros pasan, los diputados pasan. Pero la bandera sigue siendo la misma. La celeste y blanca. La bandera de los argentinos. Muy buenas noches. Soy Graciela Gómez Traverso. Y con este tema y más, comienza A Nuestra Manera. Dejale tu mensaje de voz a Graciela Gómez Traverso al WhatsApp 11-22-62-77-28. 11-22-62-77-28. La dirección de Radio Sónica saluda y felicita a Graciela Gómez Traverso por los 23 años ininterrumpidos de su programa A Nuestra Manera. A Nuestra Manera. Hola, amores míos. Muy buenas noches. ¿Y qué noche? ¿Y qué día? ¿Y qué lluvia? Que esa lluviecita que es como que molesta, ¿no? Porque es constante, persistente, no salpica. Bueno, y comenzó el invierno. Y comenzó fuerte, ¿eh? Porque está húmedo y esa humedad que nos da como frío, ¿no? Una cosa media extraña. Pero bueno, es cuestión del calendario. Y después del invierno comienza la primavera. Y ahora disfrutar el invierno. Lo importante es disfrutar la vida. ¿Ustedes pusieron banderas en sus casas? Aunque sea una cinta celeste y blanca. Porque eso es muy lindo. Hernán Ocampo me imagino un gran, una gran persona, una gran familia que acompaña el programa y comparte el programa desde hace años, desde Roque Pérez. Y él pone su bandera en el molino. Y hay muchísima gente más que pone su bandera. Pero a mí me causó una cosa tan triste, tan fea. Digo, ¿qué pasa con las banderas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el moño celeste y blanco? Nos representa. Y yo la voy a dejar hasta pasado el 9 de julio. Y ahí va a seguir la bandera en mi casa. Hola equipo, hola Ari. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Estás con? Yo muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Feliz haciendo el programa como siempre, disfrutándolo con un equipo maravilloso. Y está Ramiro también, ¿no? Ahí, hola Rama. ¿Cómo estamos? Y sí, somos todos de Radio Sónica. Somos todos un equipo. Como Ignacio, como Ali, como Rocío. Ay, como Ceci, como todos ustedes. Que gracias, gracias por estar. Gracias por participar. Gracias por opinar. Me importa muchísimo la opinión de ustedes. Al pie de la imagen, ustedes ven que sale el WhatsApp para que me dejen el mensaje. Que es el 11-2262-7728. Por favor, mensajes de audio. ¿Estamos? Porque así Ari lo pasa al aire. Por supuesto, en Facebook a Graciela Gómez Traverso. En TikTok, Graciela Gómez Traverso. Twitter, Gómez Traverso. Bueno, por todos lados. Instagram, Gómez Traverso. Y quiero agradecer a la producción de la Rock and Pop, del programa de Beto Cacela. Que el otro día le mandé un mensaje así muy de familia a mi primo, a Martín Gulich, diciéndole algo. Y de repente me dice, ah, lo que me dijiste lo vi usar en el programa de hoy. Y ahí quedó. Y lo pasaron al aire. Una cosa de familia total y personal. Personal, pero puede ser pública totalmente. Así que, bueno, quedó muy gracioso, con mucha repercusión. Así que le mando un beso muy grande a mi primo Martín Gulich, a Beto Cacela, que todos me mandaron saludos. Bueno, todos los que hacen ese programa. Y a ustedes, ¿qué les puedo decir? Que los quiero, que estoy feliz haciendo el programa y compartiéndolo, hablando, opinando y escuchando, siempre a nuestra manera. Vamos, Arí. Dona a sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Oscar Colombo. Coafer internacional. Sus manos hacen un arte de creación y estética. Ir a su salón se transforma en un mágico momento. Ayacucho, 1975. Teléfono 4-811-4001. Oscar Colombo. Te espera. Cacique Artesanías. Cacique Artesanías. Nos especializamos en equipo de mate. Mate listo. Vaso térmico. Botellas deportivas. Chop y botineros. Chop y botineros. Personalizado con el logo o el diseño que más te guste. Todo en ecocuero pegado. Cocido a mano. Artesanal. Seguinos en las redes sociales. Cacique Artesanías. Tu imaginación. Tu equipo. Gran Hotel Verona. En Mar de Ajó. Te esperamos. Cuatro estrellas. Spa. Garage. Piscina climatizada. Desayuno americano. Abierto todo el año. Gran Hotel Verona. Espora 186 Mar de Ajó. Teléfono 022 57 42 37 32. El nuevo fechoría. Excelencia en sabores. Diseñamos un menú cuidado, variado y exquisito. A base de pescados, carnes, pastas y mariscos. Los esperamos en La Recoba. Posadas 1053. El nuevo fechoría. Tienda Terra. Tienda Terra. Un espacio donde valoramos a las mujeres con cuerpos reales. Que quieren vestirse lindas y a la moda. Tienda Terra. Te ofrecemos la mejor calidad en prendas y al mejor precio. En Tienda Terra. Vestite como a vos te gusta. Encontranos en Instagram como arroba guión bajo Tienda Terra. En Facebook como Tienda Terra. Dejale tu mensaje de voz a Graciela Gómez Traverso al WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Gracias, gracias por todos los mensajes y voy a ir por dos porque ya tengo mi entrevistado en línea. Analia Micheli. Coincido, Graciela Gómez Traverso. No se identifica más la selección de fútbol que la bandera. Roxana Bertet. Hola, Graciela. Buen comienzo del invierno. Muy buena la editorial y me manda una imagen con la bandera nuestra flameando. Una maravilla, realmente. Gracias, muchísimas gracias por todos los mensajes. Y ahora vuelvo con Ari y después vuelves a mí porque ya está mi invitado. Estás escuchando A Nuestra Manera. Con la conducción de Graciela Gómez Traverso por Radio Sónica. Radio Sónica. Bueno, este, había un tema que yo quería abordar de una, ¿no?, con un gran profesional como es el doctor Luis Bicat. Pero las noticias, este, es como que, que dejan de costado algunas charlas que uno quiere tener con el entrevistado porque son urgentes. Son urgentes, lastiman el alma, indignan, duelen y uno se pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está esta criatura? ¿Dónde está Loan? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Para hablar sobre este tema estoy ya en comunicación con el doctor Luis Bicat, abogado, licenciado en seguridad, en terrorismo nacional e internacional. Luis, muy buenas noches. Grace te da la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Grace. Un gusto escucharte. Gracias. Gracias, igualmente, para mí también. Pero, lamentablemente, es un tema que nos pide a gritos abordarlo contigo, ¿no? Quiero tu mirada, tu opinión, tus conclusiones en relación a Loan. Se lo tragó la tierra. Se lo tragó una mafia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu mirada en relación a esto? Mira, la mirada comenzó al día siguiente, cuando los medios me convocaron, algunos, en relación a este hecho puntual, y yo produje una serie de manifestaciones que ahora te voy a repetir, y por otra parte todavía tenemos un final abierto, ¿no? Pero, de todas maneras, yo no coincidía con el Ministerio Público de la Provincia de Corrientes, en el sentido de que ellos enfocaban el tema desde una de las dos vertientes de las que se puede enfocar cuando alguien desaparece. Ellos lo enfocaban en la causa accidental o fortuita, se perdió, y yo lo enfocaba en la causa dolosa, digamos, de alguna manera. Secuestro, rapto, etcétera, privación ilegal de la libertad, por diversos motivos. Y luego, con el correr del tiempo, algunas probanzas y algunas cuestiones que se fueron dando en la causa, como la renuncia, inclusive, de algunos abogados, defensores y demás, nos está llevando a la segunda hipótesis, justamente, que es, ¿ha habido dolo en esta desaparición? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es? Ahí tenemos que analizar primero también lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. ¿Qué es lo que se hizo? Una muy buena tarea de rastrillaje, con gente de muchos lugares distintos, que concurrió, que colaboró, algunos con más buena fe que conocimiento, otros con mucho conocimiento, pero el rastrillaje que nos dio, nos dio la posibilidad de certificar de que el cuerpo del niño o el niño mismo en vida no se encontraba en un égido determinado, en una georreferencia determinada que le hubiera sido imposible por sus propios medios transitar. ¿Esto a dónde nos lleva? Aquel chico fue, de alguna manera, tomado por alguien y, de ahí en más, el final también sigue abierto, porque no sabemos si puede estar vivo en otro lugar o si fue muerto y ocultado prorijamente en otro lugar. No nos olvidemos que esta localidad está cerca de la frontera. Está cerca de la triple frontera, ¿no? Sí, está cerca de la frontera y, además, nosotros tenemos una frontera tradicionalmente muy porosa. Totalmente. Es decir, no solamente tenemos la ruta directa que nos lleva a otro país, sino que tenemos una serie de pasos más o menos ocultos que se usan habitualmente. Pero, además, lo que tendría que haberse hecho de inmediato, además de implementar el protocolo SOFIA, digámosle a los oyentes, para el que no lo conoce, que el protocolo SOFIA son una serie de actividades justamente de alerta para tratar de ubicar a alguien que ha desaparecido. Se inspira en la chiquita SOFIA que desapareció. El alerta amarillo de Interpol, que luego se incorpora a la causa. Pero los primeros cuatro o cinco... Perdóname, ¿de qué manera actúa Interpol? Bueno, Interpol es un organismo internacional de policía. Sí, sí, sí. Es una suerte de colectivo policial, digamos, que lo que hace es intercambiar datos e intercambiar alertas. En este caso, una alerta amarilla, que es la alerta de búsqueda, o la alerta justamente de que los pasos fronterizos y todo tipo de requisa policial que se haga en algún punto, tenga los datos del desaparecido como para acotejar y eventualmente hallarlo. Pero, más importante de ahí me parece que es una foto familiar, que es la foto de la famosa comida. El almuerzo. De alguna manera, el almuerzo, justamente. El almuerzo donde estaba el tío, donde estaban amigos del tío y otras personas más. Y una de las posibilidades es justamente afinar la investigación en lo intrafamiliar, porque muchas veces hay conflictos larvados intrafamiliares que eclosionan de la mano del alcohol, de la mano de algún tóxico, ¿por qué no? Y entonces, de repente, luego de la comida, hubo un grupo que se separa, en donde estaba el chiquito, que supuestamente va a buscar naranjas, un naranjo gigantesco que estaba a 500. Sí. Y ahí desaparece, como si hubiera sido abducido, inclusive un baqueano que ve alguna de las huellitas que quedaron por ahí, dice que daba la sensación de que lo llevaban, alguien lo cargó, porque de vez en cuando apoyaba un pie, de vez en cuando otro, y entonces era como que lo llevaban cargado. Esto es lo que declara un baqueano. Claro, también hay una persona que declaró que lo vio comiendo en un lugar al chiquito. Bueno, sí, sí hay dos, una en Chaco y otra en Entre Ríos. Exacto, exacto. Bueno, el de Chaco ya está confirmado que no. Que no. Y el de Entre Ríos está confirmado que hubo aparentemente un chico que aparentemente dijo llamarse de la misma manera, pero no hay ninguna probanza, no hay ningún elemento que lo sostenga todavía. Se está trabajando intensamente sobre eso, podría ser de que el chico fue entregado a terceros para que lo llevaran, esa es una posibilidad, pudiera ser que fue objeto de un abuso sexual de pronto por parte de alguien, y que ese alguien tuviese miedo de ser reconocido, entonces procedió al óbito, procedió a matarlo y ocultarlo prolijamente. Pero no en las inmediaciones, ahí tenemos algunos huecos en la línea de tiempo de uno de los principales sospechosos, el tío que está a 11 horas desaparecido, aparece en cueros, aparece después con distintas remeras, acá hay un fenómeno que se llama transferencia, la transferencia en criminología es justamente que cuando dos personas se tocan por cualquier causa, están en contacto o con un elemento, siempre hay una transferencia micrométrica, pero hay sudor, hay saliva, había un famoso asesino múltiple serial en Estados Unidos que atacaba a sus víctimas femeninas con un traje de neoprene, con un traje de uso, con lo cual, con eso y con guantes de goma, era muy difícil porque los investigadores del FBI que intervinieron en el caso y finalmente lo esclarecieron y mataron al, acorralaron y mataron al asesino, esto fue en la década de los 80 del siglo pasado, no encontraban transferencia, es decir, era casi imposible, las víctimas no tenían ninguna gota de sudor extraño que no correspondía a su ADN, saliva, sangre, lo que fuera. Tipo película. ¿Eh? Tipo película. Como una película. Sí, después se hizo un libro, se hizo un libro sobre ese caso, muy interesante para los que están en el tema de criminología y criminalística, ¿no? Sobre todo criminalística. Pero lo concreto es que en este caso el tío aparece, desaparece, aparece con otra persona, según algunos testigos, y ahora otro tema, los testigos. ¿Qué pasa con los testigos? ¿Qué pasa con el intendente que no cumple con el 247 del Código Penal, el incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque dice cosas ante la prensa, pero no las va a decir a la fiscalía, quizá por temor. Luego todo un pueblo que es citado por una fiscalía por participar de una marcha, sopretexto de haber entorpecido el tránsito, y además con una citación claramente irregular, porque las citaciones que recibe la gente que participó en la marcha son propias de un estado staliniano, ¿no? Por ejemplo, la citación tiene que tener el motivo. No se puede citar a Juan Pérez y decirle, preséntese mañana en la fiscalía. Un justificativo, que justifique que el hombre está citado por algo. En causa número tal, caratulado tal cosa, con la intervención de quién, usted deberá presentarse a tal hora, etcétera, etcétera. Ahí tienen que darle un rango horario determinado, también lógico. No se puede citar 4.000 personas a las 9 de la mañana, por ejemplo. Lógico, lógico. Ahora, dicen también que el chiquito desaparece en un momento que ellos estaban atendiendo un llamado telefónico, que estaban todos con un teléfono. Sí, sí, claramente. Perdón, Grace. Y claramente esto es una estrategia defensista de algún letrado que dice, bueno, pero justo, mire, fíjense que en el observatorio del Palomar está registrado el paso de un meteorito en ese momento, entonces todo el mundo miraba el meteorito y el chiquito desapareció. Como el americano desaparece, como en la película, ¿no? Sí, sí. Entonces esto claramente no tiene demasiada entidad. Y que haya renunciado el abogado del principal sospechoso, que hasta ayer, digamos, peroraba en todos los medios, que van a declarar cuando yo lo diga, y qué sé yo, y de repente renuncia, bueno, evidentemente, o renuncia por miedo, o renuncia, porque evidentemente está en la temática de no defender, cosa que yo comparto. Yo no defendería una persona que haya cometido ese tipo de delitos, y entonces hablaría muy bien de él, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿cómo se están reiterando los casos de desaparición de chiquitos y de nenitas también? ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Chiquitos desaparecen? ¿Qué? Grace, chiquitos desaparecen. Prácticamente uno por semana. Lo que pasa es que en el norte, en el norte, en donde a veces ni siquiera son anotados, no existen. Es ese pueblo en sombras, dejado de la mano de Dios, sobre todo en las poblaciones, en los pueblos originarios, y ahí también sobrevuela otro fantasma, que algunos acusan de conspiranoide al que lo dice, que es el tráfico de órganos también. Exactamente. No, no en este caso es la adopción irregular. ¿Por qué? Porque el chico ya tenía una edad en donde era consciente de su propia entidad. Claro. Es decir, él sabía que se llamaba Loan, y que vivía a tal lado. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Sí, la tiene clara. La tiene clara. Qué locura. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que aparezca de alguna manera, que empiece a clarificarse un poco esto, porque está muy oscuro, muy, muy oscuro, realmente. Yo voy a decir, si me permitís, voy a decir algo que es incorrecto políticamente, ¿no? A ver. Es decir, no soy optimista. No soy optimista. Ya pasaron demasiados días. Ocho días pasaron. Se tardó un poco. Sí, se tardaron las primeras 24, 48 horas. Hubo una suerte de estupefacción, o tratar de imponer el hecho de la versión accidental. Desapareció en los pantanales, se lo comió un yacaré. Bueno, podría haber sido tranquilamente, pero los hechos nos están llevando a que hay que profundizar. Yo, por lo menos, profundizaría muchísimo el círculo familiar. Lo evisceraría, digamos, con criocirugía, para que salten todos los conflictos que están allí. Y no nos olvidemos que en el pueblo también hay mucho miedo a la policía, cosa que ya le ha costado, creo que, la cabeza al comisario local, que tenía algunos cuestionamientos. Y, por otra parte, sobrevuela el fantasma del narcotráfico, porque a veces el narcotráfico tiene una costumbre, que en Colombia es muy común, que se llama arrancar las raíces. Es decir, si alguien hace algo que está mal, si alguien se queda con algo que no le corresponde, entonces no lo matan a él. Le matan a un familiar, sobre todo si es menor. No, es terrible. Muy Pablo Escobar, ¿no? Ese era propio de Pablo Escobar. Pablo Escobar hizo una... Si tengo dos segundos más, te lo cuento. Hizo una fiesta un día, porque él tenía lo que llamaba sus vitaminas. Sus vitaminas eran la pederastía, o sea, el tener relaciones con menores, chiquitas, menores. Y entonces convocaron a 59 chicas de 15 años. Y una de ellas le pasó el dato a la policía colombiana. La fiesta se interrumpió abruptamente, Escobar escapó, pero nadie podía averiguar quién era la chica que había dado el dato. Por lo tanto, Escobar mandó a matar a la 59. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué hombre perverso! Ese es el narcotráfico. Perverso y pervertido. Ese es el narcotráfico. Bueno, ojalá que te equivoques, como yo también quisiera equivocarme, ¿no? En el sentido de que aparezca vivo, que aparezca entero. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Teníamos el tema de la puerta giratoria, lo dejamos para otro programa, porque ya se nos acaban los tiempos. Y tenme en M totalmente al tanto sobre el caso de Loan. Te lo pido por favor. Y te agradezco muchísimo Sí, sí, por supuesto. este contacto y el estar a nuestra manera. Un gusto, un placer y una distinción. Gracias. Hasta siempre. Un beso enorme y buen domingo. Bueno, buen sábado y buen domingo, ¿cierto? Esto que es estralar, esto. Chao, Luis Bicat, muchas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Luis Bicat sobre un caso que nos tiene a todos muy mal. Realmente. Y roguemos a Dios que aparezca y que aparezca, como bien le dije al doctor Bicat, sano, entero. Gracias.